Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará, que estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie, y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va. Y a veces cuando llegas de noche, y el sueño ya me vio, estás junto a mí, y me miras dormir, y me siento tan feliz, voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú, y comprenderé mucho más y mejor, y la vida venceré. La, 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 la... Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará, Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Si a veces cuando llegas de noche, el sueño ya me venció Dejar junto a mí, y me envíe a dormir, y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú Te comprenderé, mucho más y mejor, y la vida venceré La lara, la lara, la lara, la lara, la lara, la lara La lara, la lara, la li Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará Estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar Hoy tengo que decirte papá, te quiero más que a nadie Y cuando estoy a tu lado, todo el miedo ya se va Y a veces cuando llegas de noche, el sueño ya me venció Estás junto a mí, y me miras dormir, y me siento tan feliz Voy a crecer a tu gran tamaño, y el mundo veré como tú Te comprenderé, mucho más y mejor, y la vida venceré La 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 la